Hablé contra mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse casi los dos Oye que no me marido, arrodillada en un rincón Seguro me pasé en una ropa No quiero que te desvanezco 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 Maestro Narcindoso, no me desabora esta cunidad, Maestro Narcindoso, no me desabora esta cunidad, Maestro Narcindoso. Maestro Narcindoso, no me desabora esta cunidad, Maestro Narcindoso, no me desabora esta cunidad, Maestro Narcindoso. Como los zapatos verdes, yo te golpeé en la tierra, y mi gente rompe, trato que es un pañero amarrado. Lula de la regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa, pa. Lula de la regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa, pa. Lula de la regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa. Lula de la regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa. Lula de la regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa. La regla se llama Runa Sintaneda, se puso el ánima sola con la cabeza, pa. El derroco de la cumbre México, y otras partes del mundo El derroco de la cumbre México, y otras partes del mundo Las joyas de la costa, 78 revoluciones poniendo Las joyas de la costa, 78 revoluciones poniendo No grita mi, voy a confiar, si es que la mujer ya me la pierna, mi mujer No grita mi, voy a confiar, si es que la mujer ya me la pierna, mi mujer No grita mi, voy a confiar, si es que la mujer ya me la pierna, mi mujer No grita mi, voy a confiar, si es que la mujer ya me la pierna, mi 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 mujer ¡En cabina, Jorge Frausto! ¡El oso! ¡Candela! 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 ¡Candela!